¡Atención! ¡Se ha tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! 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 ¡Cambio! ¡Sabi! ¡Ge Cafe! ¡Suscríbete! Aquí está el botiquín. ¡Suscríbete! ¡Que puta granada! ¡Aquí a tu! Tu botiquín. ¡Mantened la cameta de acá! ¡Aquí, puta! ¡Muchas por ti! ¡Vamos! ¡Cómo va el cuerpo de la toma de mão de uno de cada vez! ¡Mantened la cabeza de acá de acá! ¡Me están dando bien aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! Aquí está el botiquín, tío. ¡Aquí está el botiquín! ¡Aquí está el botiquín! ¡Esto ya es puesto! ¡Seguí! ¡Aquí tienes el botiquín! ¡Aquí tienes el botiquín! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Aquí está el botiquín! ¡No, no, no! ¡No, no! Aquí la tenéis. Esta es la luz al final del túnel. Dejad de perder el tiempo. La luz al final del túnel. 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 Soy médico. Déjame ayudarte. La luz al final del túnel. La luz al final del túnel. La luz al final del túnel. Cambio. La luz al final del túnel. 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 A la luz al final del túnel. La luz al final del túnel. La luz al final del túnel. El teléfono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!